El de cacao está para fumar, son batidos puleva, son cereales... Estos batidos son algo especial, son batidos puleva, donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan. El de cacao está para fumar, son batidos puleva, con cereales que buen rollo me da, son batidos puleva. Todos saben que abrir el tapón me da energía con mucho más sabor, su ritmo engancha, no puedo parar, con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar. ¡Uh! ¡Ah! Son batidos puleva. ¡Uh! ¡Ah! Son batidos puleva. ¡Te va! Estos batidos son algo especial, son batidos puleva, donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan.